Hola amigos Los saluda Richie Manuel A través de este video Quiero pedirle su apoyo Les voy a contar un poco de la enfermedad que tengo Cáncer a la sangre Leucemia, meloide aguda Tengo que viajar lo más pronto posible a España Pues allá Hay un tratamiento, una esperanza de vida para mí Ya que los doctores aquí Dicen que ya no pueden hacer nada Porque las quimioterapias que me han puesto No han surtido efecto Y tengo que viajar lo más pronto posible Para seguir luchando por mi vida Es por eso que me veo en la necesidad de hacer este video Y pedir su apoyo a todos Por favor Compartan este video Y ayudenme por favor a viajar El tratamiento es muy caro Pero voy a buscar la manera De poder conseguir ese dinero Es por eso que Necesito su apoyo Este león quiere seguir rugiendo Ayúdenme por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!